Y la siguiente información seguramente le interesa a los hombres, escuche esto, hablaremos de los colores y estilos en corbatas y calcetines, que sí y que no usar. Saludo a Carlos Emilio Carranza, potenciador de imagen, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Lucero, nuevamente, pues aquí estamos otra vez con más información de lo que viene siendo imagen pública. Empezamos, ¿qué te parece con calcetines? ¿Hay reglas o no? Sí, hay reglas y son bien importantes, porque generalmente siempre los calcetines los tenemos bien olvidados y estos forman parte exactamente de la ropa interior, pero un detalle bien importante aquí, estos sí se ven. Entonces es bien importante que cuando ya tengas un calcetín que ya el elástico se te está cayendo a cada rato y que estás a cada rato subiéndolo, entonces por favor hay que desecharlo. Por favor también al momento de coserlos no los hagan de un color que no sea el mismo color del calcetín. ¿El hilo? Sí, no, no, porque es, yo me he topado detalles así. En un aeropuerto de quítate los zapatos. Exactamente, y también el detalle bien importante que no se te vea la piel. En el ambiente ejecutivo laboral es bien importante que tengamos en cuenta que si se te ve la piel, pues ahí estás perdiendo un poco de valor en tu entrevista o si vas a cerrar un trato, un contrato, como ya lo habíamos dicho. Entonces los calcetines juegan un papel muy importante porque tenemos calcetines que van con códigos de autoridad y códigos también de accesibilidad. En el caso de los códigos de autoridad, pues vienen siendo aquellos calcetines que son completamente oscuros, que no son medias, porque hay ocasiones en que me he topado gente, gente empresarios que se ponen medias casi como de mujer. Entonces, de preferencia aquí no debe de verse la piel. Entonces, tienen que ser calcetines oscuros y siempre, importantísimo, que sea siempre del color de tus zapatos. Si eres bajito y quieres quedar un poco más alto, entonces de preferencia hay que usar el calcetín del color del pantalón para que te alargue un poquito más la figura. Bien, ¿deben de combinar más con el pantalón o con los zapatos? Depende de lo que tú quieras proyectar. De preferencia yo siempre lo que hago es que siempre combine con el zapato. Es importantísimo también que nunca te vas a poner calcetines que sean blancos ni muy claros cuando tienes zapato oscuro, calcetín claro y zapato oscuro. Eso se ve muy mal, nada más Michael Jackson lo usaba, ¿te acuerdas? Entonces, obviamente no se lo vamos a permitir a nadie y menos en el ambiente laboral y ejecutivo profesional. Para la ropa formal se recomienda calcetines oscuros que sean una tela un poquito más delgada, para la informal, bueno, puede ser un poco más gruesa la tela. Exacto. Pero, ¿qué pasa con los estampados para la gente o los hombres que quieren romper un poquito con la informalidad? ¿Hasta dónde se puede? Bueno, aquí en el caso de los calcetines que vienen siendo los Happy Socks, que son los calcetines divertidos, esos son, te van a comunicar siempre accesibilidad. Van a ser, como el nombre dice, son calcetines divertidos, no te los vas a poner jamás en un ambiente financiero, bursátil, porque lo que va a pasar aquí es que obviamente te vas a ver muy accesible, agradable. Y lo que no queremos es eso, si ya si vas a una fiesta, un cóctel, a un sábado de antro, pues ahí sí te permites que te pongas esos calcetines. El evento te lo marcaría. El evento te lo marca y definitivamente son muy padres, de hecho a mí me gustan mucho, pero también hay que ver en qué momento los estás. Para un cumpleaños. Para un cumpleaños, para una fiesta de tu casa, para una reunión en el antro, donde tú gustes, pero de preferencia para la oficina, no, y más, al menos de que trabajes en ambientes que son creativos, que te dedicas a hacer comerciales, cosas que van más hacia la onda creativa. Ya si eres una persona que te dedicas más a estar en una oficina y que quieres marcar respeto y quieres marcar autoridad, entonces le vamos a usar oscuros, de preferencia el color del zapato, y de preferencia entre más delgada la tela sin caer en media, va a ser el que mayor respeto comunica. Bien, ¿qué pasa con las corbatas? Las corbatas también, exactamente como los calcetines, tienen también sus códigos de autoridad y accesibilidad. Las corbatas entre más cuadros, más rayas, más círculos, más lunares tengan mayor accesibilidad, van a comunicar. Y las corbatas, que son más bien lisas, que usan los gobernadores, los embajadores, los presidentes de los países, tienen que ser siempre de preferencia, las personas que son directivos de empresas, tienen que ser obviamente lisas. Y los colores que son de autoridad viene siendo el negro, dorado, plata, rojo, verde y el azul muy oscuro, el azul rey. ¿Esas con qué tendrían que combinar, camisa o soco? No, de preferencia aquí siempre vamos a irnos hacia lo que viene siendo el contraste. Las corbatas siempre tienen que hacer un contraste interesante, depende de lo que quieras comunicar. Siempre es importante que al momento que tú amaneces y tú te vas a cambiar, tomes cinco minutos al día de saber qué es lo que le quieres proyectar a tus audiencias, si una persona de poder o una persona accesible. Ya habíamos dicho la otra vez que es importante que tú te vistas como si fueras tu propio jefe o te vistas también hacia el puesto que quieras aspirar, porque eso es una de las cosas y de las cuestiones que la imagen pública maneja. No sé nada de corbatas, solo me encanta vérselas a los hombres, me llama mucho la atención. Veo que unas son más gruesas, otras más delgadas. Sí, aquí es importantísimo que si tu cuerpo te permite traer una corbata que viene siendo slim, entonces siempre tiene que ser el ancho de la corbata y el ancho de la solapa. Jamás te puedes poner una corbata que esté delgadita con una solapa muy gruesa, porque entonces no va a haber un contraste interesante. Entonces, también lo que va a dar una corbata que es slim, como en el caso mío que traigo, pues es hacia la onda fashion, hacia la onda más actual. Entonces, eso quiere decir que la persona está actualizada. Entonces, pues el uso de los corbatos... Pues estoy actualizado, yo me quise venir guapo porque voy a estar aquí con ustedes y obviamente lo que queremos mandar aquí son mensajes de autoridad y obviamente traigo también mi ping de septiembre. Entonces, pues obviamente creo que lo que queremos comunicar es precisamente eso, que estamos en un mes festivo y que obviamente al momento de estar de esta forma, pues marca el contraste el pañuelo con la corbata también. Muchas gracias por la recomendación, muchos te lo agradecen infinitamente. Pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y pues que amable, pues nos vemos pronto. El guapo y elegante Carlos Emilio Carranza, potenciador de imagen. Gracias. Al contrario, un placer. Hacemos una pausa.